Seguiría siendo edecán, me imagino que yo termino siendo edecán en las discotecas de cervecerías. Al parecer en este aislamiento está de moda hablar mal de tu expareja. En esta ocasión Jorge Reynoso se mete al conflicto entre Sergio Mayer y Bárbara Mori, asegurando que Mori le debe toda su carrera a Mayer, y que si no fuera por él, ella seguiría siendo una edecán. La polémica entre Bárbara Mori y Sergio Mayer empezó cuando Mori participó a través de una transmisión en vivo. Ella estaba platicando junto con Marimar Vega, y en esta transmisión reveló que fue muy infeliz al lado de Sergio Mayer, por lo que admitió que su primer despertar en la vida ocurrió cuando se separó de él. En esta transmisión en vivo Bárbara Mori mencionó. Creo que hay despertares en la vida diferentes, de diferentes índoles. Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre mío. Después de tremendas declaraciones, cosa rara, Sergio Mayer se quiso quedar callado, y evitó responder de manera directa a la madre de su hijo Sergio. Únicamente Sergio Mayer mencionó en una entrevista, Como me encantaría poder responder, pero no puedo y no debo hacerlo, de verdad no debo hacerlo, me encantaría responder. Ahora, el empresario Jorge Reynoso salió en defensa de Sergio Mayer, Esto después de que Bárbara Mori asegurara que durante su relación era muy infeliz, y que además de esto vivía bajo sus órdenes. En una entrevista el esposo de Noelia, contó algunos detalles de la relación que él vio que tenían Sergio Mayer y Bárbara Mori, y empezó su entrevista diciendo, Yo encontré una pareja, una persona como Sergio, un tipo preocupado, un tipo muy atento, con detalles muy grandes. Jorge Reynoso también aseguró que Bárbara Mori debería de guardar silencio, y que ya mejor no le moviera el caldo. Él estuvo recordando la época en la que Mori se tenía que quedar en Miami a grabar una telenovela, y en ese momento Sergio Mayer estaba súper preocupado, porque Bárbara tuviera todas las comodidades. En este momento Jorge Reynoso dijo una anécdota que qué bárbaro se pasó, y a todos nosotros nos dejó en ascuas, acerca de qué es lo que vieron que hacía Bárbara Mori. Sobre esto Jorge Reynoso mencionó, Al parecer Jorge Reynoso confía demasiado en su equipo de trabajo, ya que en cuanto fueron con el chisme, éste les creyó ciegamente. Acerca de esto él mencionó, Después de contar tremenda anécdota, Jorge Reynoso está seguro de que Bárbara Mori no debería de estar platicando más cosas, ya que es ella quien tiene más que perder. Además en esta entrevista Jorge Reynoso comentó, que Sergio estaba demasiado ilusionado, ya que había comprado una casa para que viviera con Bárbara Mori, y ahora sí de plano lo que ninguno de nosotros nos estábamos esperando, era de que Jorge Reynoso hablara de tal manera, con una completa seguridad diciendo, que si no fuera gracias a Sergio Mayer, Bárbara Mori todavía seguiría siendo edecán, como si Bárbara le debiera toda su carrera a Sergio Mayer. Definitivamente esta parte de la entrevista sí que está ardiendo, y esto fue lo que dijo Jorge Reynoso. Aunque Sergio Mayer no quiso hablar directamente de lo que fue su relación con Bárbara Mori, Jorge Reynoso sí sugirió que la actriz le fue infiel con Christian Mayer, que fue precisamente la anécdota que ya nos platicó. Al actor también le resultaría interesante que Bárbara reflexionara en verdad, qué es lo que habría sucedido, si ella no hubiera estado con Sergio Mayer en aquella época. ¿Tú qué crees que hubiera pasado? Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de que Jorge Reynoso salió a defender a su amigo Sergio Mayer? ¿Qué crees que hubiera pasado si Bárbara Mori jamás hubiera estado con Sergio Mayer? ¿Crees que Jorge tenga la razón? ¿Y de plano Bárbara Mori sin Sergio Mayer únicamente hubiera sido una edecan más? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que es súper fácil, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.